Amigos, muchos de ustedes se están preguntando que si qué pedo, por qué está este carro en la casa. O sea, todos traen esa pregunta, ¿verdad? Ahorita voy a aprovechar para grabar este video ya que venimos de la tienda y todo eso. ¡Abre la casa, dale! ¡Ay, espérate! Entonces, plebes, bueno, ahorita lo voy a enseñar bien y lo voy a platicar qué rollo con este carro, porque... Muchos de ustedes en YouTube, en Instagram, en Facebook y por todos lados, plebes, están preguntándose... ¿Por qué tú tienes el carro del WhatsApp? Bueno, no, yo lo tengo, pero aquí doña, doña Cafre es la que lo maneja. Así que, pues, sin más que decirles, plebes, ahora sí, pues corre la intro. ¡Vámonos! Y bueno, amigos, pues bueno, ya después de esta buena intro, que ya tenemos rato que no lo cambiamos a... A ver, ¿qué lo cambiamos? ¡Ay, Yaren, y no! ¡No, plebes, no sé por qué la Yaren es tan lombricienta, la bestia, le encanta estar comiendo chuchería, bebé. Sabría. No sé, comenten ustedes si también hacen lo mismo que Yaren a la hora de echarle, pues, chamois a la... ¡Que no le esté viviente! ¡A la bestia! Yaren, no manches, yo de esa madre está puro gastritis, ¿y, Yaren? ¿Te puedes enfermar? ¿Te puede dar algo? ¿Qué me va a dar? No sé, ¿algo? Oigan, amigos, bueno, este, ya para comenzar este buen video, plebes, yo sé que no es un video de broma, no es un video de las escondidas. Por cierto, ahorita lo voy a platicar un poco porque voy a hacer un concurso, una dinámica, plebes, en mi Instagram. Así que si no me sigues aquí abajito, pues te lo voy a dejar, también te voy a dejar el de la Yaren por aquí, por abajito. Para que, pues, vayas y nos sigas y, pues, estés al pendiente porque vamos a realizar un juego de las escondidas muy épico, muy chingón, muy chidísimo. Va a estar perro, plebes, porque todavía, a ciencia cierta, no sé si se vaya a hacer con fan o, ¿cómo se les dice? Con suscriptores, perdón, o con youtuber de aquí de Culiacán que vayan empezando o de aquí de todo Sinaloa, plebes. Así que, pues, estén bien pendientes, vayan y síganos a Instagram porque, pues, ahí vamos a poner una dinámica, plebes, donde, pues, les vamos a decir cuáles van a ser los pasos para poder participar en la cuarta entrega de los juegos de las escondidas. ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, 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 no! En la cuarta entrega de los juegos de las escondidas. ¡Ay, Dios mío! Bueno, plebes, pues, estuvimos un poco ausentes en lo que viene siendo aquí YouTube, lo que fue todo diciembre, plebes, la verdad. ¿El YouTube? Pues tú, aunque no te bañas. Bueno, yo no me bañaba tampoco. No, plebes, este, pues Mucha gente, pues, estuvo preguntando Que si, ¿por qué no hemos subido todavía videos A Soy Yossi? Este, pues, la espera Pues fue, fue bastante Larga, por cuestiones de que, pues Se presentó lo que viene siendo la gira de Cevichurro Show Se presentó, pues, que tuvimos más trabajo Yaren, sí, es cierto Yaren, sí, es cierto Sí, tuvimos un chingo de trabajo De hecho, de hecho, Yaren una vez grabó una broma Plebes, que no le salió nada, por eso no se subió Pues, dice que le dio pena Porque, pues, yo estaba en otro rollo, en otro mundo Y, pues, valió que aquí no se pudo subir esa broma Y, pues, como que le dio para abajo ya de grabar video Porque dijo, no, no me sigues el rollo, dice Pero porque yo estaba en otros pedos Plebes, y bueno, por ese motivo, pues, no hemos subido Videos al canal, pero ya de aquí para adelante Nos vamos a activar con todo, plebes, como les digo Se viene la cuarta entrega de los juegos de las escondidas Se vienen videos más perros todavía Aparte de ese, plebes, y, pues A lo que vienen ustedes en el título del video Es lo siguiente A nosotros se nos ocurre grabar con el pinche solazo ¿Qué? A ver, Yeren, se te está descoloriendo A ver, volteate ¿Qué? Volteate ¡Volteate! A ver, tía, ir a... Este no soy yo, Yeren No, no eres tú ¿Quién es entonces? Qué bebé, tía Plebes, pues, muchos de ustedes, pues, preguntaron Que si... Que si por qué nosotros teníamos el carro del Watsi Bueno, que ya no es del Watsi, es de nosotros, ¿va? Venga, tu madre Que es de nosotros, plebes Ya, pues, el carro este Porque, pues, se lo terminamos comprando No sé si se acuerdan Que... Ay, ay, ay No, 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 no ¿Dónde cansas de agarrarle a Crisalo el carro? Es que, de hecho, el carro se compró Gracias a esta señorita, plebes Gracias a ella, pues, se tuvo que comprar el carro Porque, pues, estaba Luria Estaba Luria Cuando lo manejó la primera vez Y dijo Yo quiero un BMW Es piscamuchita Ay, ya ves Miren, te estás haciendo un chinchizolazo, Yeren Ya, se fue tú que saliste Y, pues, bueno Lo voy a explicar O sea, sí Estoy con las sabritas Y, no Plebes, chequen esto Chequen esto Chequen, chequen Ay, Armin No, ¿cuál? No, ¿pa' qué te pones a... Y, a mí, Yeren Ay, a tiempo Y, Armin Cómprate otra, Yeren Mejor Échale chamuy No estén la viendo O sea, está rico eso A ver, dame Si no me lo como así Haz de cuenta que no comí sabritas Dame Ay, broma Oigan, plebes Bueno Entonces, pues Ustedes preguntaron mucho Que si por qué yo tenía el carro del Watsi Uno de los motivos Es porque Yeren Pues dijo Pues, yo quiero este carro Me gusta mucho Cuando nosotros, pues, le robamos el carro del Watsi Le digo Con un orgullo Decirle le robamos el carro Lo tomamos prestado Sí, lo tomamos prestado Cinco centímetros Ajá Entonces, pues, aquí Yo me lo traje para la casa Primero lo guardamos en una En una casa Que viene siendo Creo que era una prima Del, 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 de este Del Ramonchi Y, pues, el carro dice Guardó, plebes Y ahí se estuvo Después, al siguiente día Le dije yo Pues, yo voy por el carro Le dije Para traerlo un rato, ¿verdad? Entonces, pues, ahí lo andamos manejando Y todo eso La neta, a mí me gustó, Machín ¿Por qué? Porque Pues, es un carro que tiene un manejo Muy diferente a otros carros Y, pues, me dice la Yeren Ay, préstamelo a mí también O sea, andamos Susur ¿Cómo se dice? Andamos Agarrando un carro Que ni siquiera era de nosotros Andamos usurpando Un carro, plebes Nos estábamos calando nomás Entonces Nos estábamos calando A ver qué sentía Andamos calando A ver si nos compramos Un igual Y, pues, plebes Pues, cuando ya le entregamos El carro al Wats Y después de que terminó El video Yo le dije Güey, la neta Me gustó un chingo Tu carro También, pues, a Yeren Le gustó ¿Qué onda? ¿Me lo vendes? Y primero era como que No, güey Es que ¿Cómo te lo vendes? ¿Cómo te lo vendes? Simón Y no, no No lo quería vender, plebes Se terminó esa Esa plática Pues, ya cada quien en su rollo Cada quien para su casa Y todo eso Y esa noche, pues, platicamos Y la de Yeren Y le dije Oye, pues, hay que decirle Que nos lo venden Porque, pues, a mí también Me había gustado, la neta Si, si, si Y yo había visto Precios, plebes Y dije ¿En casa tu madre? O sea, se me hacía Pues, un precio muy ¿Cómo se dice? ¿Elevado? Sí, sí, sí Estaba muy elevado Pues, o sea, nada que ver Con el precio que Que me había costado El, el bitle Pues, entonces Pues, yo hablé con él Fuimos al siguiente día Para su casa Yeren fue lo mismo De hecho, plebes Cuando fuimos a verlo Me hubiera, me hubiera gustado Haber grabado Porque Yeren, plebes En cuanto se bajó Fue y abrazó el carro ¿Cómo estás? Y comenzó a besar el carro Uy, me acuerdo Cuando yo te manejé Para las tortillas No, plebes Y la neta Pues, aquel güey agarró cura Pues, porque, pues, llegó Está haciendo sus panchos Y la bestia Y ya, pues, ya le dije Eh, güey De este ¿Cuánto me lo deja? La neta, güey Pues, a mí A mí me, a mí me gustó Y pues, también a la Yeren Y ya, pues, fue Como que no quería Pero al rato dijo Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un trato Y dice Yo quiero comprar No me acuerdo si dijo Que una camioneta, ¿verdad? Una camioneta quiero comprar Para, creo que para las gorras Y para toda la marca De, de Bernie Glotting O, o quería comprar un carro Es que no me acuerdo bien Que me dijo Pero creo que era una camioneta Una camioneta Ajá Que lo terminó comprando un carro Que terminó comprando un carro A la bestia Y ya, pues, se dio cuenta Que ya nos Pues, sí le Sí nos dijo Mira, ¿sabes qué? Lo que puedes hacer, dice Yo te hago un paro, me dice Para que Para que no desembolses Toda la cantidad Acá de una Pues, podemos No sé Consíguete un crédito O algo, dice Y dame tanto en cantidad Dice Así en efectivo Para yo poder dar El enganche Pues, de la camioneta En este caso Que quería comprar Y ya por lo demás No sé En abonos y todo eso Pero consíguete un crédito Me dijo No, hombre, plepos Andamos en chinga Por cielo, mar y tierra Buscando créditos En el Banorte En el Bancomer Que esto y aquello Y pues, gracias aquí A que A que doña Hermosa Es que Cuando Cuando le Cuando le conviene En plebe Vieron que más ching se mueve Bueno No, no de esa forma Peter Parker Se mueve Se mueve para buscar cosas Pues Y ya se cuenta Que pues en chinga Se movió Para fulano banco Pan mangano Y comenzó a hacer movimientos Y una persona le ayudó Para que Una ejecutiva Le ayudó para que Pues le diera el crédito Y todo eso Y pues Pues ahí Ya, mira Se le hizo Y pues Compramos el carro Que era el Watsi Pero no lo compramos tanto Porque fuera el Watsi Pues la neta lo compramos Porque Por la neta se nos hizo chilo A mí se me hizo chilo el manejo Se me hizo Es que está bien cómodo Está bien cómodo Y luego la neta Cuando lo pones en Super Sport Más ultra HD Ya me lo dejaste así Iba a las tortefones Y la neta Si nos gustó más ching Y por ese motivo Lo compramos Porque Pues Más que nada Lo compré por ella Porque si le gustó más ching Y más porque Pues uno Yo la neta nunca había tenido Un BMW Y se me hace Aunque sabes Y ahora en que irán Por ejemplo Hay carros Hay carros más caros Por ejemplo Ahorita Supongamos El Watsi se compró Creo que un Sentra Muelo 2021 O 2022 No lo sé Y el carro ese Es más caro todavía Que este BMW Este BMW Creo que 2019 O 2018 Y de este Pero con el simple hecho De decir Ay es un BMW Ya puta madre la gente Es que yo creo que Mucha gente tiene como que Como que el prestigio O no O que viene siendo Tiene como que Muy La onda ¿No? La cacharpa ¿Qué está diciendo? No vayas Bueno pues mucha gente Piensa decir Ah por ejemplo No sé Me voy lejos Yo sé que mucha gente Sabe que Por ejemplo Un Sentra Un Toyota Corolla O algo así Los Sentra Esos son como que Las marcas más Pero depende de la versión El BMW Me hace que es como que Una marca muy sobrevalorada Si Está como que muy elevado Pues Y se me hace un carro Se me hace un carro Normal Si es un carro normal Pero si Cambia un chingo el manejo O sea si Pero si está muy sobrevalorado Si Nomás con el hecho de decir Ay es un BMW Ya es como que Ah se desnumbra Que porque el BMW Que no sé que Por ejemplo Sabiendo que hay carros De otras marcas Que son incluso Mucho mejores Ajá Que un BMW Si 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 Y ya por eso la gente A veces Bueno la gente que no sabe O que sabe incluso Dice Ya la verdad Ya compré un BMW Ya Y ya te está yendo bien Pero en realidad No es tan caro Como lo Como si se Como se piensa Porque hay carros Incluso muchísimo más caros Por ejemplo Un Toyota Camry A comparación de este BMW El mismo modelo Y es más caro todavía La neta es más caro Y pues el Sentry Igual ni se diga O Es más incluso un Yetta Yo creo que siento Que como que es más Como que está muy sobrevalorado Si si Bueno pero también Depende de la versión Porque pues este Esta es una versión Creo que Es por Y es el Serie 2 Creo 220i Se me hace Así se le dice Pues 220i Pero si de todas maneras Si Nomás con el simple hecho Que diga Veme a Blue Y a la raza Pero no La neta es un Carro ordinario Como cogió de atrás Ayer que fui a la A la papelería Pues lo estacioné Lo estacioné Y llevo un niño En una bicicleta Con su mamá Y dice Mamá Yo quiero un carro De estos Está bien perrón Y estaba sacando Copiendo Y estaba como que Riendomelo Y ya me subí Y se quedó el niño Porque pues yo iba No sé Traer un choco Como me fui Y ayer me fui Bien No me acuerdo Pues si te fuiste bien Acá Sí que pues Y se quedó el niño Así como que Y no le perdió De vista el carro Hasta que ya di la vuelta Y si yo digo Que es como que Que presumida Oigan No pues Así está el rollo Por eso Por ese motivo Se compró el carro Y pues eso Les quería platicar Aparte que Pues quería comenzar Con un video tranquilón Porque pues No teníamos nada que hacer También Bien plebes Y pues en estos días Como les digo Ya quiero grabar El juego de las escondidas En donde pues Va a haber un chingo De cosas El dinero Para que de un De repente No comiencen Con sus comentarios De que Sí pero te vas a robar El dinero No plebes Por ejemplo plebes Yo miré En el último video Que se subió Donde pues Todos los plebes Apostaron Que pues vino Haciendo el chango El niño Y todos esos Todos pusieron dinero De su bolsa Uno pusieron más poco Otro pusieron más Y todo eso Pues al final de cuentas Sí yo cometí Tal vez el error De pues decidir Ah pues Ganó el chore Donde pues en realidad No supimos Qué rollo con el niño Pues en esta ocasión Pues el juego Lo vamos a hacer Bien con reglas Bien establecidas plebes Donde pues Vamos a poner Como les digo Bien las reglas Vamos a Pues que no haya Trampa de nada Pues donde Donde el juego Se juegue limpio Y pues la neta Los participantes Pues se queden Pues bien Pues a gusto Satisfechos Y tanto ustedes Pues así Que esté perro Pues la neta Que sí esté perro Y no crear Polémica Como que hicimos Que era satisfecho En los dos lados No porque por un lado Los plebes Pues están satisfechos Ajá Pero la gente Como que no quedó satisfecha Sí 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 O sea los que apostaron No dijeron nada Ajá Y los que no apostaron Están renegando La verdad No plebes Bueno en esta ocasión Ellos por ejemplo Los que yo jale Si jalo a suscriptores nuevos Pues yo no los voy a hacer Que pongan dinero Si jalo youtubers Que van empezando Tampoco los voy a hacer Que pongan dinero Yo en realidad Yo lo voy a dar el premio ¿Para qué? Pues para que con ese premio El ganador Pues se compre Pues una cámara Un estabilizador O un tripié O que le sirva Para que su canal Pues vaya avanzando Y pues Pues le eche más ganas Pues entonces Para eso es el motivo De si lo hago Con youtubers nuevos O lo hago con suscriptores Ya si lo hago con suscriptores Yo creo que Ahí si ya En lo que se gasta el dinero Pues bien o mal No hay pedo Pero si con youtubers nuevos Estaría chilo que Ay que vas a gastar el dinero Por la cosa Ándale si Con youtubers nuevos Estaría chilo Para que se compre Por la neta Para que se compren equipo Y cosas de esas ¿O conozas? Si Ah cruzados No Una parte y otra parte Ándale también Y bueno ple Pues eso Queríamos platicar El día de hoy Este Solamente Para avisarles eso Sacarlos de sus dudas De que si ¿Por qué tenías Tu carro al watch? Porque mucha gente No sabía Mucha gente incluso Me mandaba hasta mensajes Y Hijo de No ple Y esta madre es neta Pues Muchas gracias Se enganchaba Hijo de tu puta madre Ya regresas De carro al watch Y no te pases de verga Y que la bestia Que pobre morra Ya lo cargas a pie Tuvo que comprar otro carro Por tu culpa Y así Sí seguramente Es que seguramente O sea ¿Cómo se pueden poner A pensar De que tú vas a tener El carro Y el watch Se lo tienes a pie Sí sí claro O bien y pues Ni que el carro Fuera tuyo Y de que Nada ya no sé Aunque no sería mala idea Robarle el otro Y tenerlo a pato Bueno ple Pues bueno Esperemos que les haya gustado Este video No tengo mucho Ya más que platicar Solamente quiero explicarles esto Quiero explicarles lo del juego De las escondidas Que va a haber reglas Va a haber nuevas cosas Y pues en el canal Pues a seguirle echando gana Porque a partir de este video Va a haber dos videos Por semana Ahora sí Nos vamos a poner las pilas Y esperemos plebes Llegar a los 200 mil ¿Qué te gusta? Vamos a poner en meta 200 mil suscriptores En un mes y medio Si podemos llegar A los 200 mil La neta Un beso de todos ustedes Porque pues de aquí para adelante Se vienen cosas bien perras Y pues algo que quieras agregar No ¿Nada? No No le quieres decir a la gente Ayúdanos a llegar A los 200 mil Y leer Sí, claro Ah, sí, claro Pero no les dices Me comuniqué Ay, yo verga Me comuniqué Bueno plebes Ahora sí Sin más que decirles Espero que les haya gustado este video Recuerden que yo soy el Yossi Yo soy Yaren Y no se olviden de suscribirse a este canal Si aún no lo han hecho Dejar tu comentario Tu like Y activar la campanita La campanita de mis notificaciones Si Ya estás suscrito plebes Así que pues sin más que decirles Nos vemos en un próximo Vámonos ¡Woo!